Ahora, yo te pregunto, Príncipe... Lo de Tata Martino no es esta selección. Pero yo te pregunto, ¿has visto algún partido bueno de Santi Jiménez en selección? Hasta ahora. No, 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 no. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero tampoco vi partidos buenos de Funes Mori, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba Tata. No, no, claro, no, no, pero no te estoy matando, no quiero matar a Santi Jiménez. Me parece que decir que le falta la personalidad... Que Mariano a Santi lo quería en el Real Madrid, ¿eh? Me parece muy pronto. Eso hay que soltarlo ahí, ¿eh? Y lo sigo queriendo. Santi Jiménez lo quería Mariano en el Real Madrid. A mí me encanta Santi Jiménez, Claudia. Para mí está para un equipo grande también. Si por un partido en Honduras vas a matar a un jugador, o sea, me parece ridículo. No, 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 lo acabas de decir tú, acabas de decir, Santi Jiménez nunca ha jugado bien con México. Lo acabas de decir tú, ¿no yo? Es verdad, pero yo no lo quiero llevar al Real Madrid. O sea, ¿dónde lo ves más, en México o en el Feyenoord? Yo lo veo más en el Feyenoord. Si te vas a guiar por lo... Bueno, entonces evidentemente la gente de Europa lo ve por lo que hace en el Feyenoord y terminará de cerrar con lo que hace en Selección. Evidentemente lo que juega en Selección y lo que juega en Feyenoord son muy distintos los estilos de juego. Ahora, para cerrar lo que decía en el bloque anterior, que no me dejabas terminar, no digo que Santi no tenga la calidad para jugar en Honduras. Simplemente que ayer la toma de decisiones por su falta de experiencia en ese entorno fueron evidentes. Hubo jugadas en las cuales tenía que haberse quedado con la pelota y simplemente conseguir una falta, que con eso era suficiente, más que intentar jugar. Y eso te lo va dando la experiencia, porque entiendes como futbolista que tu equipo no está pasando un buen momento y que lo que necesita es un respiro. Eso no significa que no tengas calidad, simplemente que no tienes la experiencia para accionar en ese tipo de circunstancias. Vale, ¿cuánta experiencia? Claudia, yo te quiero cerrar el concepto de Santi Jiménez también. Le pregunté a Mariano si lo había visto jugar bien en la Selección, porque a mí me encanta Santi Jiménez, te digo, me encanta. Y para mí cita para un equipo grande en Europa, pero te pregunté si lo había visto jugar bien en la Selección, porque el centro delantero es el jugador más dependiente de todos. Necesita que le lleguen pelotas, porque si él se sale mucho del área a buscarla, no está donde tiene que estar, que es para meterla. Entonces necesita que le lleguen. Y en la Selección mexicana no le ha llegado pelotas, han errado muy pocos goles. Me acuerdo uno contra Alemania, acá en Estados Unidos, que se la cruzan de izquierda y de abajo del arco la tira por encima del travesaño. Después de eso no me acuerdo de muchos goles que haya errado, a no ser un penal que erró en el Caribe, pero un penal lo erra cualquiera. Álvaro, ¿dónde inicia el fútbol? ¿En un equipo? Para atacar desde el portero, desde atrás, pero en la mitad de la cancha es donde tenés que tener la creación para los delanteros o para los laterales. Claro, pero efectivamente, completamente de acuerdo, pero si desde atrás ya inicia mal el fútbol en la Selección mexicana, ¿cómo podemos señalar a Santi Jiménez? Ni absolutamente ninguno de la línea ofensiva cuando yo decía atrás. ¿Qué significa iniciar mal el fútbol? Al contrario, lo estamos defendiendo diciéndole que no le llega juego. No lo estamos señalando. En el Feyenoord sí juegan para él. Exacto, exacto. No es iniciar mal atrás. Yo te pregunto, ¿dónde empieza el fútbol en un equipo, Mariano? Dejemos que termine Emilio, Claudia, porque estaba hablando. No lo había escuchado. Yo creo que lo que Claudia decía es que México no tuvo la construcción de la jugada que esperábamos, ¿no? Desde atrás, si bien César Montes y Estebas, que tampoco son constructores de jugada, yo creo que el problema más bien estuvo en el medio campo con Romo, ¿no? De hecho, hubo varias pelotas que perdió, pero en general, yo diría que el problema no nada más está en el delantero o en la defensa. Yo creo que toda esta legión europea de los mexicanos ayer no dieron un buen partido. Incluso por eso decía que para el próximo, para el juego en el África, deben de jugar a los jugadores que estén en la Liga MX, principalmente los de la América. Es decir, yo visualizo al menos el tridente cambiarlo completamente, dejar afuera a los sobrejuegos, o sea, Santi Jiménez, Orbel Pineda y Chucky Lozano, quizá, y poner a los que están jugando y están muy bien en sus equipos, como es Henry Martín. No sé si Oriela Antuna, porque también ayer que lo metieron, fue el mismo Oriela Antuna que muchos conocen con los centros a donde ser, y Julián Quiñones, ¿no? ¿Por qué no darle un partido completo para ver qué es lo que tiene este colombiano mexicano y que nos puede dar para obviamente dar esta remontada que tanto tengo la confianza?